¿Qué es lo peor? ¿Tú me dices cuándo hablo? Grabando cámaras Dime cuándo hablo para la claqueta Grabando pasca ¿Listo? ¡Action! Diciembre Micro 3 ¡Action! El emprendedor siempre busca el cambio Responde a él y lo utiliza como una oportunidad Hay que saber reconocer oportunidades aún en condiciones adversas Hay que tener una visión positiva de la vida Emprender va a tener muchísimas dificultades Es importante no perder la ilusión Ser un emprendedor es vivir unos pocos años de tu vida Como nadie quiere De tal forma que puedas disfrutar del resto de tu vida Como solo los exitosos pueden hacerlo Muy bien Muy bien Oye, pero bueno, vale Estoy cayendo bien, vale ¡Action! ¡Gracias!